Hace unos meses les dábamos a conocer que en una zona de nuestro municipio se había activado una falla geológica, pues bien, este día en las instalaciones del Comité de Emergencia de Villanueva Cortés, se presentó el estudio geológico realizado específicamente en la colonia Miguel Llanes, tras los deslizamientos y afecciones en las viviendas. Estamos nosotros estando en un momento de crisis, se puede decir, porque justamente habíamos pedido nosotros este estudio cuando ya tuvimos el problema, ya hubieron deslizamientos en la zona y hubieron casas destruidas. Entonces, este estudio es para que se nos diga qué situación está realmente la parte alta de la ciudad y a dónde nosotros debemos dirigir las próximas construcciones, las próximas soluciones de vivienda, a dónde deben ser construidas. O sea, nuestro problema es que cada quien construye donde tiene su predio. Alguien compró de una forma barata, no había ninguna información para que le dijeran no, ahí se puede o ahí no, no se puede. Entonces, este tipo de estudio viene y nos ayuda. Es un estudio físico y también geológico. Queremos que los técnicos municipales de ordenamiento territorial tengan esa potestad de decir lo siento mucho, señor desarrollador de proyectos de vivienda, en esta zona usted no puede construir. Entonces, en la actualidad no lo teníamos, hasta ahorita no lo teníamos. O sea, no lo tenemos en función, pero ya a partir de ahora nosotros vamos a pedirle a la corporación municipal que apruebe el estudio y que lo implementemos ya en las normas y requisitos para construcción de vivienda y de otras edificaciones en el municipio. ¿Qué han podido detectar hasta este momento y qué originó que hubiesen fallas en los alrededores de las viviendas y que incluso se declarara parte de ese sector no habitable? Bueno, hay depósitos de agua internos. Entonces, ¿cuándo sucede? Eso es lo que nos van a explicar hoy. ¿Cuándo sucede? ¿En qué nivel sucede esto? Entonces, ya paralelamente a esto ya comenzamos nosotros a instalar pluviómetros en toda la zona de la parte alta, donde estamos midiendo la cantidad de agua que está cayendo. Entonces, puede ser que en determinado momento nosotros digamos, ok, ya tenemos allá abajo, en el sucelo, tenemos tanto de agua. Hay que prevenirnos, hay que ver cómo drenamos, algo tenemos que hacer. Este es un informe para Villavisión Noticias, siempre junto a ti.